Desde aquel momento yo sabía que te ibas a hacer para mí, para siempre, mirándonos. Mirándonos, ella y yo, fue como nos conocimos, ella y yo, le gusté, me gustó, la invité, me invitó. Y sin perder el tiempo, ella y yo bailamos, en una noche nos envolvimos los dos. Debajo de la luna, fue cuando te besé, que acarició tu pelo, Eva, hasta el amanecer. Cuando estoy contigo, no es igual, quisiera que el tiempo no terminara de pasar. Y es que como tú, no hay ninguna, tú me transportas y me elevas a la luna. Desde esa noche, que yo te vi, tú recuerdas, que pasó lo que pasó, no dejo de pensar en ti. Y fue una mirada la que me enamoró, su carita de ángel fue la que me envolvió. Mirándonos, ella y yo, fue como nos conocimos, ella y yo, le gusté, me gustó, la invité, me invitó. Ella y yo, ella y yo, ahumándonos, besándonos, me encantas tanto que no puedo evitar, no puedo disimular, que tú me gustas. Y hoy, y hoy, quiero verte otra vez, quiero besarte otra vez, mirándonos, ella y yo, fue como nos conocimos, ella y yo. Le gusté, me gustó, la invité, me invitó. En tan solo un día, tú te convertiste para mí, en la dueña de mi corazón, mi princesa, el infierno, tú sabes. El que produce solo, malvado rex, daría la diferencia, beca, tranquilo, que nosotros seguimos siendo, dinero, el chose, malvado rex, el tierno, tú ande. Gracias. Adiós.